¿En cuántas cárceles estuviste preso? Y yo calculo que aproximadamente 20 cárceles, más o menos. Efectivamente, el tratamiento penitenciario y el tratamiento postpenitenciario es una de las herramientas fundamentales del nuevo sistema penitenciario que va de la mano con el nuevo sistema acusatorio adversarial en el cual permite a lo que es los presos tener una segunda oportunidad de reinserción social. Para ello, nos vamos a enfocar en lo que es la Ley Nacional de Ejecución Penal que nos habla precisamente de esos beneficios penitenciarios y beneficios postpenitenciarios que tiene el preso al momento de que lleva a cabo una terapia psicológica, una terapia educativa, una terapia de deporte, una terapia de trabajo y capacitación para el trabajo y una terapia de salud y de rehabilitación. Por lo tanto, cuando nos enfocamos en lo que es la terapia psicológica del preso, del detenido, del sentenciado en este caso, pues debemos de tomar en cuenta desde el punto de vista de la psicología que esta persona cuando se nos asigna el trabajar de forma individual con un sentenciado tenemos que comportarnos de manera profesional, de manera seria, de manera adecuada para poder realizar una muy eficiente entrevista psicológica y una muy buena terapia para poder ayudar en todos los aspectos y en todos los sentidos al detenido o al sentenciado en este caso. Para ello, como profesionistas y como parte de la terapia psicológica para el sentenciado, en el tratamiento penitenciario y en el tratamiento pospenitenciario sería iniciar para llevar a cabo una muy buena entrevista psicológica la creación del report. ¿Qué es la creación del report? Pues que presentarnos, decirle quiénes somos, tener una adecuada conversación agradable y amena debido a que tenemos que tener vocación de servicio para este tipo de trabajo para que la persona entre en confianza para que el sentenciado entre en lo que es una empatía brindarle empatía a nosotros a él para que él sienta esa empatía, mejor dicho y así mismo pueda expresar sus emociones, sus sentimientos pueda expresar todas sus inconformidades puede expresar todo su historial y todos sus antecedentes, en este caso históricos, familiares, vecinales, amistades, laborales y todos sus aspectos, en este caso conflictivos y delictivos. Para ello vamos a iniciar creando ese report, platicando con él cuáles son sus preferencias deportivas, cuáles son sus gustos en comidas, en deporte en sus gustos, en este caso generales para poder preguntarle de forma secundaria cuál es la causa, razón por la que se encuentra compurgando alguna pena así mismo, una vez que nos explica las características por las cuales se está compurgando la pena es hacer un análisis, primero que nada como profesionales, acerca de su historial vamos a remontarnos a lo que es desde la clínica psicológica su infancia que nos va a mostrar en este caso desde la infancia características y antecedentes muy importantes que nos van a permitir el lograr comprender su forma de vida en familia en este caso qué posición ocupa en la familia si es el primogénito si es el primero, segundo, tercero, cuarto es muy importante saberlo desde el punto de vista en este caso clínico es muy importante saberlo clínico pero también desde el punto de vista profesional y psicológico ya que esta posición es importantísima saber cuántos hermanos eran cuántos eran de familia cómo era la relación padre-madre cómo era la relación con sus hermanos desde ahí empieza la situación para verificar el ambiente si fue conflictivo si hubo problemas de drogadicción si hubo problemas de violencia intrafamiliar si hubo problemas de abuso pues es importante saberlo en este caso en la narración que debe de ser de forma muy sutil al momento de la entrevista esto obviamente nos va a permitir pasar a un segundo nivel que es el que nos platique su ambiente vecinal el barrio sus primeras amistades cómo se las llevaba cuáles eran sus influencias quiénes eran sus principales amigos quiénes eran las personas que influían sobre él fuera de la casa fuera de la familia así mismo una vez que nos platica todo esto nos puede platicar sus etapas escolares sus etapas educativas sus etapas laborales y así mismo que nos empiece a manifestar cuáles fueron sus principales actividades o sus primeras actividades en materia de de faltas administrativas de desórdenes sociales y para también que nos enfoque las primeras actividades a temprana edad que pudo haber tenido en cuestión delictiva así mismo una vez que nos narra todo esto este que nos empiece a platicar cuál es el el la situación por la cual se encuentra ahí de manera profunda cómo fue su participación en el delito que que se le está imputando que está compurgando la pena llámese una situación de homicidio de robo de asalto a mano armada de secuestro de delincuencia organizada de violación etcétera es importante saberlo que nos platique de manera detallada qué fue lo que pasó para verificar su estado de sentimiento de culpa si está arrepentido si no lo está sus relaciones en este caso sentimentales van a ser fundamentales también que nos las esté platicando que nos las comente en terapia quienes fueron sus sus principales características o personas con las cuales compartió intimidad una relación sentimental profunda si estuvo casado o si no estuvo casado hijos familia que pueda tener va a ser suficiente e importante para hacer un diagnóstico inicial repito inicial para poder ir enfocando una un diagnóstico que nos va a permitir manejar una pauta de los conflictos psicológicos y de los trastornos que puede tener la persona para poderle brindar una ayuda psicológica profunda en este caso ubicando y diagnosticando precisamente esas fallas esos trastornos esas características antisociales que son las principales que tenemos que como profesionistas diagnosticar para poder enfrentarlas y para poder ayudar a la persona por lo tanto la clínica psicológica la clínica terapéutica para lo que es el sistema penitenciario y el sistema pospenitenciario en la clínica psicológica es de suma importancia para ser nosotros como profesionistas en el tratamiento pospenitenciario un diagnóstico inicial para poder manejar una pauta y un programa de reinserción y rehabilitación terapéutico psicológico de la persona en este caso que está compurgando alguna pena entonces en resumidas cuentas tenemos que crear el rapor tenemos que crear una empatía tenemos que hacer lo que entre en confianza en la entrevista psicológica para después que nos narre sus antecedentes familiares vecinales barrio educativos laborales sentimentales y asimismo poder enfocar lo que son sus principales complejos traumas y trastornos que puede tener la persona que lo piensen llevado a lo que es el ámbito delictivo como primer paso dentro de la terapia terapéutica dentro de la terapia del tratamiento penitenciario y del tratamiento pospenitenciario de la terapia de la terapia de la terapia de la terapia